Cientos de personas podrían haber muerto esta última semana en el Mediterráneo. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, 500. Según Médicos Sin Fronteras, 900. Los miles de inmigrantes que consiguieron ser rescatados fueron trasladados a los puertos italianos de Taranto y Pozzalo, junto con los cuerpos de 45 fallecidos. Las cifras son inciertas, basadas en los testimonios de los supervivientes, pero muestran el drama de los inmigrantes que emprenden esta peligrosa travesía. La Policía Italiana ha detenido este fin de semana a cuatro presuntos traficantes de personas. Uno de ellos es sospechoso de organizar un viaje en el que murieron cientos de inmigrantes y del que no se había informado hasta ahora. Por el momento, la Guardia Costera Italiana, encargada de coordinar las labores de rescate, ha confirmado tres naufragios esta semana y más de 20 operaciones de salvamento. Solo en los últimos tres días han rescatado a 10.000 personas.